Bien, pero también podemos analizarlo como intérvalos, esas continuidades como intérvalo. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x, y me piden indicar si esa función en este intérvalo es continua o discontinua. Bien, este es un intérvalo abierto. Ya sabemos lo que significa. ¿Qué significa? Ah, pues x puede tomar todos los valores que están entre el 0 y el 1. El 0 y el 1 no, porque es un intérvalo abierto, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues analizar todos esos términos que están entre el 0 y el 1. A ver si hay una discontinuidad o no. Y si ustedes se fijan, todos esos números entre el 0 y el 1, me dan un valor para f de x o para y. Entonces voy a decir que esta función es continua en este intérvalo. O sea, no hay saltos, no hay interrupciones. En este intérvalo, ¿eh? En ese intérvalo, ahí tenemos el gráfico. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, entre este, entre el 0 y el 1, no hay ninguna interrupción. Acuérdense que ni el 0 ni el 1 son parte de ese valor de x que me están indicando. ¿Verdad? Entonces decimos que esta función es continua en ese intérvalo. Aquí lo vemos gráficamente, ¿verdad? Luego tenemos otra función que dice que esto es igual a x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Y me lo piden indicar en el intérvalo 0,2. También es un intérvalo abierto, ¿verdad? Entonces, los valores que puede tomar x solamente son entre el 0 y el 2. No voy a incluir ni el 0 ni el 2 por ese intérvalo abierto. Y entonces me fijo, pues, que entre el 0 y el 1, el 0 y el 2 está el 1. Y si sustituyo yo aquel 1, aquí, y yo sustituyo x igual a 1, pues, se me hace 0 el denominador. Y entonces, allí voy a tener una discontinuidad, ¿verdad? Voy a tener una discontinuidad en el gráfico de la función. Este 0, 1 y 2. Ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando x es igual a 1, la función se define, ¿verdad? O sea, se hace 0 el denominador. Entonces, en x igual a 1, tengo una discontinuidad. Por lo tanto, esta función no es continua en el intérvalo, porque hay una discontinuidad en x igual a 1. Bien. Fíjense cómo puse aquí un 2. ¿Cómo encuentro este 2? ¿Cómo creen que pueda encontrar este 2? Para poner ese circulito allí. Ah, pues, con el límite. Acuérdense, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llego a este 2? Ah, pues, con el límite. Voy a borrar aquí. Entonces, voy a decir, fíjense, voy a decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Ah, si sustituyo directamente, se hace 0 el denominador. ¿Pero qué puedo hacer para encontrar ese límite? Ah, pues, factorizar el numerador, ¿verdad? Y si yo lo factorizo, pues esto me va a quedar x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1. x menos 1 entre x menos 1 es 1. Por lo tanto, mi ecuación equivalente es x más 1. Y ya tomo el límite porque ya no puedo simplificar más. Ese es 2, ¿verdad? Entonces, cuando x se acerca al 1 por la izquierda o por la derecha, ah, pues, y quiere ser 2. Por eso allí puse el circulito, ¿verdad? Por eso allí lo pusimos. ¿Correcto? Entonces, esta función es discontinua en este intervalo porque ese x igual a 1 no existe para la función. ¿Correcto? Discontinua en x igual a 1. Bien, a ver, ¿dudas? ¿Hay dudas allí? Bueno.